...con algunas de las canciones del disco, la reciente llama Dicen y es una canción que habla de tratar de llevar en la vida hacer las cosas que... algo parece fácil pero llevar adelante las cosas que uno dice y realmente hacerlas y esta se llama Espina, la que sigue y es una canción que habla de cuando pasamos una situación difícil tratar de dar vueltas a esa energía y transformarlo en algo bello Espina Esa espina Que ahora desgarra tu piel esta misma Que mañana te hará florecer Como alcilla En tus manos esperan hacer Dale forma De futuro y amanecer 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 Hay un ángel que se apia de los que no ven despertarse Que ahora desgarra tu piel Que en tus manos espera nacer De futuro y amanecer Amanecer Hay un ángel que se apia de los que no ven despertarse Que en tus manos espera nacer Veo 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 Veo